LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde tendremos ocasión de hablar de liderazgo humano. Y es que en este caso, aquí somos inspiradores, pero de alguna forma también intentamos primero liderar nuestras trayectorias profesionales, personales, todas ellas juntas de la mano, para resultar ya no solo inspiradores, pero sobre todo inspirarnos, como es el caso de la gran suerte que tenemos David Tomás y yo aquí presentes. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Muy bien, oye, con muchas ganas de escuchar a Pedro Nono, que es toda una institución en todo el tema de liderazgo y de gestión de empresas. Desde luego, y con él descubriremos su libro Dirigiendo con valores, este liderazgo humano para una gestión empresarial sostenible y exitosa. Además, si tenéis ocasión de leer su índice, si ya lo tenéis entre las manos, este libro es imprescindible ahora mismo para entender lo que bien comenta David, con un invitado que es referente en liderazgo. Pedro Nono, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. En nada estamos contigo para que nos respondas qué es para ti un lunes, qué supone ese primer día de la semana. Pero antes, David, el reto líder, ¿qué nos planteas? Mira, hoy vamos a aplicar el reto líder una idea para identificar, digamos, la raíz de muchos problemas, que se llama la regla de los cinco porqués. Y te cuento básicamente en qué consiste. Cuando tenemos un problema, en muchas ocasiones, nos pasa en la vida profesional, pero también en la vida personal, nos quedamos justamente en la parte superficial. Y este ejercicio lo que nos propone es que nos preguntemos el porqué de cada cosa, hasta por lo menos hacer cinco porqués. Imagínate por un momento que dices, oye, pues en tu empresa entregas un proyecto tarde. Pues la primera pregunta es, ¿por qué entregamos tarde el proyecto? Bueno, podría ser porque no hemos tenido tiempo suficiente. Muy bien, ¿por qué no tenemos tiempo suficiente? Este sería el segundo porqué. Pues porque estamos trabajando en otros proyectos que son más prioritarios. ¿Y por qué tenemos que trabajar en estos otros proyectos? Pues porque quizá no tenemos el equipo suficiente para poder avanzar. Y así seguiríamos indagando en los porqués, como mínimo hasta cinco veces. Y lo que nos lleva es a encontrar casi siempre la raíz principal de un problema. Con lo cual podemos atacar siempre la causa primera para después encontrar una solución. O sea, David, me parece buenísimo. Pero buenísimo, de verdad te lo digo. Esos cinco porqués que nos vienen muy bien cuando algo no funciona. Para investigar y detectar a su vez por qué algo no ha conseguido el objetivo deseado. Pues muy bien, fantástico. Ese es el reto líder de esta semana. Recordar comentarlo y aplicarlo, obviamente, eso primero. Pero luego comentarlo en las redes sociales de David Tomás. Ahora sí, vamos a saber que es un lunes que es para Pedro Nueno el primer día de la semana. Pedro, cuéntanos, ¿qué es para hacer un lunes? Bueno, pues los lunes están bien. A mí, no sé, nunca me ha parecido que haya un día de la semana que me caiga mal. Es decir, que es más bien el contenido lo que no te puede caer tan bien. Pero en principio, pues el lunes es un buen día. Así que es cierto que muchas veces el fin de semana disfrutas más de la familia. Aunque yo siempre encuentro algún rato para trabajar en el fin de semana porque hay cosas que requieren un poco de tranquilidad. Como, por ejemplo, pues no sé, escribir un libro, ¿no? Y esto ya lo conocéis bien. Pero, bueno, el lunes, pues es encontrarse otra vez con la realidad y, bueno, pues a mí no sé, no me disgusta el lunes en absoluto, ¿no? Ni ningún otro día, ¿no? No me parece que sean días, pues, que tengan nada especial negativo, ¿no? Y hoy, precisamente, pues ha sido un día con bastante contenido. He tenido, pues, un consejo esta mañana. En fin, ha sido un día con bastante contenido. Oye, muy interesante la reflexión que haces, Pedro. Y al final es que un día, sea bueno o malo, eso lo marca su contenido, ¿no? Eso, David, es verdad, ¿eh? Porque en realidad muchas veces te levantas, hoy es viernes, bueno, hoy será todo genial, ¿no? Y a veces los viernes son un desastre. Y eso que es el viernes, así de primeras, quizá uno de los días más deseados que lleguen de la semana. Pero, bueno, en todo caso, David, si te parece, vamos a descubrir ya no solo primero la trayectoria de nuestro invitado, sino también este fantástico libro que nos presenta. Claro que sí, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la dirección y, sobre todo, con valores, ¿no? Que es algo que quizá hemos carecido en los últimos años, ¿no? En muchas de las empresas. Antes, por eso, Pedro, nos gusta conocer tu trayectoria personal y profesional. Y siempre preguntamos también a nuestros invitados, justamente, ¿con qué valores te educó tu familia? ¿Cuáles fueron aquellos valores que más te insistieron? Que me imagino que son muchos de los que están reflejados en el libro, pero sería interesante, pues, conocer cómo te educaron y también cómo has querido educar tú a tus hijos. Bien, mis padres no pudieron tener una educación porque, vamos, vino la guerra civil cuando tenían, pues, 15, 16 años. Y no eran unos tiempos en que podías educarte y, además, procedían de familias muy pobres, con lo que, en cuanto acabó la guerra, lo que hicieron fue ponerse a trabajar, ¿no? Y, bueno, mi padre fue peón en la compañía de tranvías y mi madre fue, pues, trabajó en aguas de Barcelona, pero era hija de un cobrador de tranvías, que cobraba los billetes en el tranvía. Y una vez que celebraron una fiesta en la compañía de tranvías, allí se conocieron mi padre, peón de fabricación de tranvías, y mi madre, hija de un cobrador. Se conocieron allí y, bueno, se hicieron novios y se casaron, ¿no? Yo nací en Sanz, en una familia muy pobre, pero con mi padre, con unas ganas de trabajar tremendas, que cuando salía de un trabajo, pues, buscaba qué más podía hacer durante el día. Es decir, que yo viví, luego mi padre se fue, pudo pasar a ser cobrador de recibos de la luz, en la zona de Hospitalet, que iba él de casa en casa y llegaba a casa con los pantalones llenos de barro, porque en aquel tiempo, pues, no había cosas asfaltadas. Es decir, vengo de una familia muy trabajadora, pero también muy pobre, y, bueno, pues, eso me llevó a que desde muy pequeño, pues, estaba en el colegio, en el cuadro de honor, en los maristas de Sanz, porque allí vivíamos en Sanz y yo iba a aquel colegio. Luego mis padres mejoraron algo y se cambiaron a vivir a la calle Provenza y yo, pues, pude ir a los escolapios de ahí, de la travesera, y también pasé desde al principio en el cuadro de honor, porque, bueno, pues, me lo tomaba muy en serio. Después, pues, mis padres mejoraron un poco más y fueron a Sarriá y yo me fui al colegio de Santa Isabel y también allí, pues, matrícula de honor. Y luego, pues, decidí ponerme ya cuando hacía el bachillerato a estudiar la carrera de arquitecto técnico y cuando acabé el bachillerato pensé en estudiar ingeniero industrial, ya casi había acabado la de arquitecto. Ingeniero industrial en aquellos años era dificilísimo, con unos cursos de entrada, de selectivo y iniciación que suspendían a casi todo el mundo. Bueno, el día, yo recuerdo, el día que iba a la escuela de ingenieros, allí que estaba en la calle Ujel, a ver las primeras notas de mi primer curso, que se llamaba el selectivo, yo pensaba, bueno, me habrán quedado dos o tres para septiembre. Llego allí, miro las notas y veo que tenía de todas las asignaturas matrícula de honor. Yo pensé, bueno, pues esto de la ingeniería tampoco es una cosa demasiado seria, ¿no? Total, que seguí haciendo la carrera de ingeniero, pero trabajando a tiempo completo, que pude encontrar un trabajo de arquitecto técnico, que ya había acabado la carrera, en ferrocarriles catalanes. Y, bueno, pues mira, allí arreglé el túnel aquel que sale de la Plaza España, hice un diseño de una estación que entonces se llamó Molinou, y que la construí, y que los planos están en el Museo General de Cataluña. Hice los talleres de Martorell, arreglé un puente sobre el Llobregat, es decir, me lo pasaba allí, pues muy en grande. Y, bueno, llegó un día que me casé, y en mi boda había un profesor del IES que mi esposa le había dado clase particular a un hijo suyo que había estado muy enfermo, y lo invitó a nuestra boda, y allí yo me lo presentó, y él me dijo, oye, ¿tú sabes lo que es el IES? Y yo digo, sí. Y dice, ¿pero has estado? Digo, no, nunca he estado. Dice, pues cuando acabes, cuando vuelvas del viaje de novios, ven a verme y te lo enseñaré. Y, bueno, pues fui a verle, y cuando me lo enseñó me impresionó mucho, y cuando me iba me dice, tú podrías ser profesor aquí. Dice, pero tendrías que hacer un doctorado en Harvard. Bueno, yo no sabía inglés, no había salido nunca de España, pero aquello me impresionó tanto que me vine al IES de asistente de investigación, que tenía unos ingresos que eran la tercera parte de lo que estaba ganando, pero me puse a estudiar inglés, como vamos, como un loco, a estudiar los test que había que hacer para poder entrar en algún sitio, y, bueno, conseguí que me admitieran en Harvard. Y, bueno, solo admitían a 15, sabíamos que a la mitad luego se los cargaban, pero, bueno, allá nos fuimos, conseguí una beca, pero era muy difícil sobrevivir con aquello, pero, bueno, pude trabajar allá mientras estudiaba para un profesor de allí, de Harvard. Es decir, fue un tiempo durísimo, pero con otro alumno que había en el doctorado decidimos competir a ver quién era el primero que acababa el programa, y los dos sobrevivimos, y acabamos el programa en tres años, cuando normalmente estaban cuatro. Bien, pues con aquello hecho, volví aquí, y ya fue una vida completamente diferente, porque empecé a dar muchas clases, a estar en consejos de empresas, empecé a escribir libros, ya llevo 27 escritos, y además los últimos están en la librería de Harvard, allí en Boston, porque los traduzco todos al inglés, y, bueno, incluso hay un stand que son solo libros míos, y para mí esto es una garantía. Si allá en Harvard los venden, pues no quiere decir que son aceptables, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ha sido mi vida, una vida de trabajar mucho, de trabajar duro, pero pasándomelo bien, haciendo cosas que me gustan, y muy entretenida, porque también en Harvard tuve ocasión de conocer a unos profesores, que entonces estaban jubilados, pero que habían contribuido a abrir muchas escuelas de negocios por el mundo. Había uno que después de la Segunda Guerra Mundial se fue a Japón, donde habían tirado la bomba atómica, y ayudó a montar una escuela de dirección de empresas en una universidad japonesa. Y este estaba allí, jubilado en Harvard. Yo hablé con él, y le dije, bueno, ¿cómo es que se te ocurre ir a Japón después de que habéis tirado ahí la bomba atómica? Y dice, bueno, crear relaciones con otras escuelas de negocios es crear puentes para la paz. Digo, bueno, pero la cultura japonesa es muy complicada, muy diferente de la americana. Dice, mira, nunca entenderás bien una cultura. Lo que has de hacer es ser humilde y tener respeto. Yo creo que este es el día que aprendí más en toda mi vida. Y cuando volví de Harvard, pues ayudé a lanzar una escuela en Argentina, ayudé a lanzar otra en Colombia, ayudé a una que había en México a abrir otro campus en Monterrey, ayudé a lanzar otra en Portugal, ayudé a lanzar una en Eslovenia, allí junto con Peter Drucker, porque había nacido por allí, y juntos, pues ayudamos a lanzar esto. Y luego se me ocurrió, pues lo de lanzar una escuela en China, porque yo pensé, bueno, son 1.500 millones de personas aquí, no hay ninguna. Esto nadie lo veía, ni lo entendía, ni nadie me quiso ayudar, pero bueno, me fui allí, conocí al embajador de la Unión Europea, este se me entusiasmó con el problema, con el tema de abrir una business school allá, y me dijo, esto le encantaría al alcalde de Shanghái. Digo, pues hombre, preséntamelo. Y bueno, me lo presentó, y en efecto, le encantó, y me dijo que me regalaba unos terrenos extraordinarios, en el mejor sitio de Shanghái, para montar esto. Yo pensé, bueno, pues ahora me voy a ir a la Unión Europea, y les voy a decir que Shanghái, pues quiere esto, y a ver si podemos hacer la escuela, que sea 50% Shanghái, 50% Unión Europea. Y me fui a la Unión Europea, les convencí también, me dieron algo de dinero, y bueno, pues empecé a construir allí una business school, que tiene yo creo uno de los campus más bonitos del mundo, y también he de decir que contacté a aquellos que habían estudiado conmigo en Harvard, y todos se me apuntaron a ayudarme en el proyecto, sin cobrar, simplemente porque era una cosa pues buena, buena para la sociedad, buena para China, buena para el mundo, y entre todos, pues lanzamos allí una business school, que ha llegado a salir número dos del mundo, en algún ranking. Ahora tenemos un campus precioso en Shanghái, otro en Pekuín, otro en el sur de China, en Shenzhen, y luego, en una ocasión, que vino a España, el presidente de China, Hu Xintao, y tuvo una cena con los reyes, los reyes anteriores, que también nos invitaron a mi esposa y a mí, y ahí estaba Hu Xintao y su esposa, el rey y la reina, mi esposa y yo, y Hu Xintao, una hija suya, había hecho el máster en mi escuela de China, o sea que él conocía muy bien el proyecto, y bueno, el rey le dijo a Hu Xintao, oye, tú vas mucho a África, porque en aquellos años, hace diez o doce años, iba mucho, salía en la prensa que iba, y bueno, él le dijo, es que vosotros fuisteis mucho a Latinoamérica, pero es que África está lleno de oportunidades que pueden ser muy útiles para empresas chinas, y yo pues hago acuerdos para facilitar el tema, y entonces me mira a mí y me dice, por cierto, tú has de abrir tu escuela en África, bueno, pues si me lo dijo así, Hu Xintao, ¿qué podía hacer? Así que, también abrí la escuela de China, logré pues, convencer a muchos, bueno, convencer, entusiasmar, porque la gente se entusiasmaba, en Acra, en Ghana, así me lo recomendaron, los de Coca-Cola, que es de aquí, de Barcelona, que están muy bien implantados por allí en África, yo lo sabía, se lo pregunté, y me dijeron, pues oye, en Acra, en Ghana, es un buen sitio, y la verdad es que ha funcionado increíblemente bien, y luego, pues, también abrí un campus en Zúrich, porque uno que había sido también profesor de Harvard, que era de Suiza, luego abrió su propia escuela en Suiza, con su nombre, pero un día me dijo, mira, yo como me voy haciendo mayor, voy pasando los negocios que tengo a mis hijos, y esta escuela la voy a vender, y bueno, pues, conseguí, desde mi escuela de China, comprársela, porque pensé, bueno, esto puede servir para que empresarios chinos, pues, aterricen en Europa, desde Suiza, porque desde allí es fácil ir a ver una buena empresa alemana, una buena empresa francesa, y bueno, esto ha funcionado también muy bien, es decir, que hay, ofrecemos allí algunos programas que vienen de China, y lo que hacen es aprender Europa, y luego invertir en Europa, que es lo que a nosotros nos parece que es muy buena idea, y lo mismo ocurre, pues, con los africanos, ¿no? O sea que, bueno, pues, esta ha sido una vida profesional, por todo el mundo, pero haciendo cosas que han sido muy, no fáciles, pero que han funcionado muy bien, y funcionan muy bien. Yo creo que, bueno, con todo lo que nos cuentas, ¿no? Realmente la cultura del esfuerzo, Mientras leía el libro, pues, lo que explicabas, ¿no? En Estados Unidos, viajar a China, luego a África, ¿no? Yo creo que no has descansado un día, ¿no? Pero sobre todo aquí lo bonito, ¿no? Es que lo has hecho un poco por, bueno, por el impacto que esto tiene, ¿no? Más allá de que se puedan montar negocios, está, pues, justamente el tema de los valores, ¿no? Que, que al final la educación es una forma, ¿no? De generar, pues, prosperidad, ¿no? Y que, que pueda avanzar una, una sociedad. A mí en el libro, por ejemplo, hablas de, de Paul Samuelson, ¿verdad? Premio Nobel, y cuentas un poco ese valor de la humildad, de, de ayudar, ¿no? Que conseguiste que viniera, viniera y ese, ¿no? Que pudiera, que pudiera, pues esto, ¿no? Dar algunas conferencias y clases, y lo contrapones contra otros ejemplos, como podría ser en su caso, como cuentas en el libro, el que fuera presidente de Kodak, ¿no? Que prácticamente no, no tenía un minuto para dedicarte, ¿no? Y no, no, vamos a decir que no escuchaba demasiado, ¿no? Has, has marcado todos estos valores para ti, si tuvieras que decir, por el que tienes que empezar, es el que pones primero, es el de la humildad, pero no sé si hay algún otro que digas, es tan importante como el de la humildad. Bueno, hay muchos valores, y es muy difícil, es muy difícil acotar uno y otro, ¿no? Pero, por ejemplo, Paul Samuelson era un hombre súper humilde, porque yo le invité a venir al IESE, a dar alguna conferencia, y, y, bueno, yo, pues le, no sé, pensaba que un premio Nobel, que era profesor allí en, en el MIT, pues, que tendría, pues, un coste, y yo le decía, bueno, ¿cuánto me costará? Y, y él me decía, no, no me tienes que pagar nada, bueno, quizás el viaje, pero, no, no, no me pagues nada, bueno, yo esto no, no lo entendía, porque pensaba, pero, me aceptó venir, vino aquí, el hombre fue tremendamente amable, dando sesiones, atendiendo a gente, y yo, pues, le dije, bueno, ¿cuánto tengo que pagar? y dice, no, no, no tienes que pagar nada, y, digo, bueno, pues, yo es que, le voy a dar un cheque, y dice, pues, pues, si me das un dinero, yo lo donaré, al MIT, al MIT, pero, bueno, yo pensé, pues, bien, le quise pagar algo, porque, todo el mundo que venía a dar, todas, unas conferencias, pues, normalmente, muchos querían cobrar una cantidad, pues, un señor que es premio Nobel, en el MIT, en Boston, pues, y bueno, luego, yo le daba un cheque, y, al cabo de un tiempo, recibía, un recibo del MIT, es decir, que, él había donado el dinero, nos encontramos, alguna vez, que llevé a algún grupo, a Boston, pues, también, era un hombre, tremendamente amable, y, muy dispuesto siempre, a colaborar, y, bueno, el, el último día, que lo vi, y lo explico en algún libro, fue, allí, un día, me lo encontré, entrando en un restaurante, al lado del hotel, en que yo estaba. Exacto, lo cuentas en este libro, sí, Claro, y, bueno, le saludé, y nos hablamos un poco, y, y después, pues, pocos días después, ya falleció, y, y, el presidente de Kodak, este, bueno, yo, 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 cuando era alumno allí en Harvard, el que era mi, no sé si en el libro lo digo, porque a veces lo llamo mi amo, porque yo era su esclavo, me dijo, tienes que escribir un caso en Kodak, bueno, yo llamé a, allí, a la secretaria del gran jefe, y, me dijo, bueno, pues, no sé cuándo le podrá ver, y, al cabo de un rato, me llama, y me dice, usted puede estar mañana en el aeropuerto de la Guardia de Nueva York, y, yo digo, sí, claro, yo no sabía, ya miré, como sea, en coche, en avión, donde, tren, como pueda, pero, esto ya no lo dije, porque, dice, es que, a las, mire, si está usted a las seis, en tal sitio del aeropuerto, al lado de una puerta, de la, a las seis, allí, pasará el señor, el presidente de Kodak, bueno, allí estaba, y, a las seis, pues, pasa un señor que sale por la puerta, allí, había un avión privado, y, me dice, ¿usted es el de Harvard? Y, digo, sí, dice, sí, dame, bueno, yo le seguí, subió al avión, me dice, siéntese, delante de él, y, me dice, yo solo dispondré del tiempo que dure el vuelo, para contestar a sus preguntas, así que, pregunte, yo no sabía ni a dónde íbamos, ni cuánto tardaríamos, pero, tampoco me atrevía a preguntarlo, así que, empecé a hacer rápidamente las preguntas, y, yo pensé, no sé, a lo mejor tardamos una hora, hora y media, pues, voy a ver cómo, en este tiempo, saco todo lo que necesito, para, para el caso, bueno, pues, sí, duró, más o menos, una hora y media, el vuelo iba a Rochester, allí cerca, tienen, los headquarters, de Kodak, cuando llegamos, cuando llegamos allí, bajamos del avión, me dijo, sígame, y cuando llegamos abajo del avión, me dice, goodbye, y, allí había un Mercedes, esperándole, se fue en el Mercedes, y me dejó allí, en el aeropuerto, de, de allí, de Rochester, pues, en medio del aeropuerto, yo, no, bueno, no sabía bien dónde estaba, pues, vi que había un sitio, por donde salía mucha gente, para entrar en un avión, fui allí, me metí dentro del aeropuerto, me di, averigüé que era el de Rochester, pude comprar un billete, para el día siguiente, volver a Boston, y me quedé ahí, toda la noche, en el aeropuerto, pues, me tomé un bocadillo, y, escribiendo el caso, y tremendamente feliz, de pensar, mira, este, mi amo, este, de Harvard, me ha pedido un caso, de, de Kodak, y yo, he estado con el presidente, y tengo toda la información, y tengo el caso, yo contento, de, de, de todo aquello, ¿no? que, bueno, pues, esto lo, lo explico, pero, todo esto lo cuentas en el libro, no fue fácil hacer el doctorado, pero, me lo pasaba bien, me imagino que, que sería muy, muy intenso, ¿no? y más en aquellos años, ¿no? que tampoco encontrarías muchos españoles, por allí, yo te quería preguntar, después de tantos años, de, de docencia, ¿no? porque has formado, a miles y miles de, de directivos, de managers, ¿no? de, de personas que se preparan, para liderar empresas, ¿tú, cómo identificas, si una persona va a tener los valores, que destacas en el, en el libro, ¿no? que, el libro está lleno de anécdotas, ¿no? pero, pues, por ejemplo, destaca la generosidad, el ser capaz de, de agradecer, de felicitar, uno muy importante también, la diligencia, ¿no? el, el tratar los temas con la celeridad que, que requieren, ¿eres capaz de identificar, identificar si un alumno, tiene esos valores de forma rápida? Bueno, yo, lo que creo, es que, eh, es bueno, el, 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 el buscar dentro del trabajo que hacemos, ¿eh? Que muchas veces, lo, pues, el objetivo es hacerlo muy bien, el, el descomponer este muy bien, en una serie de valores, ¿no? hacerlo con humildad, hacerlo, hacerlo, colaborando con otra gente bien, hacerlo con rapidez, hacerlo con, es decir, conocer, yo, siempre he pensado que conocer, eh, estos valores, es una forma de practicarlos mejor, es decir, que, que cuando vamos a hacer algo, eh, podemos ver diferentes perspectivas, para hacerlo, para hacerlo muy bien. Eh, en general, yo estoy, creo que, que en, en mi escuela, eh, en el IES y también, en, en Harvard, eh, y yo he procurado también en China, que, que los valores sean, pues, muy, eh, es una parte importante, de, del, del contenido, de lo que se hace en la escuela, y yo creo que esto es así, es decir, yo creo que, que en el IES hay grandes valores, eh, y que, eh, esto se comunica bien, eh, a los que pasan por aquí, y, y yo creo que, eh, también los profesores, y, todos los que, eh, cuando yo entré aquí, pues, yo creo que, los, los profesores que había, era gente con muchos, muchos valores, eh, porque incluso, eh, muchos, le pagaban al IES más, ellos, de lo que el IES les pagaba, eh, esta era una política que había por aquí, eh, y, 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 y con todo, pues, eran felices, y disfrutaban, y, y, cuando, cuando, cuando le pagaban al IES más de lo que el IES les pagaba, muchas veces lo celebraban, es decir, que, eh, bueno, pues, eh, estos valores, yo creo que están aquí, y que muchos de los que han pasado por aquí, eh, yo creo que la inmensa mayoría, tienen valores, porque, eh, también uno de los valores que tenemos en el IES y en Harvard, y procuro, también en mi escuela de China, es, eh, que los que han hecho un programa, eh, por aquí, pues, pues, que sean como familia de alguna forma, y que si un día, pues, necesitan algo y se les puede ayudar, pues, pues, hacerlo, eh, y, y también es cierto que muchas veces aquellos que han sido ayudados, pues, luego a lo mejor han sido generosos con, con, con la escuela y también la han ayudado, es decir, que, eh, esta, esta actividad de decir aquí no, no estamos para, para forrarnos ganando dinero, eh, y aquí estamos para, para ayudar a la gente a hacer las cosas mucho mejor, eh, y, y bueno, pues, yo creo que esto son, son cosas que, si profundizamos un poco en los valores y decimos, vamos a aplicarlos bien, pues, que solo podemos mejorar, eh, y además que las cosas no nos van a salir mal por eso, si no al revés. Y creas un círculo virtuoso, ¿no? Al final, oye, si todo el mundo tiene esa actitud de, de ayudar, de aportar, de colaborar, pues, acabas generando, pues, todavía mejores relaciones, ¿no? Y, y que todo el mundo se sume a esta, a esta causa. Dirigiendo con valores, un libro súper recomendable, de lectura, muy rápida, pero que sí que está lleno de anécdotas, ¿no? Y de experiencias personales, además me ha gustado mucho que has puesto las viñetas de The New Yorker, que algunas te, te hacen reír bastante, ¿no? porque son, bueno, pues, sugieren temas cotidianos, ¿no? Desde un punto de vista, a veces, cómico, satírico. Nos quedamos sin tiempo, Pedro, yo seguiría hablando contigo, y nada, como vas a seguir publicando libros, porque no paras, te volveremos a invitar, para hablar del, del siguiente, pero me gustaría preguntarte, la última pregunta es, ¿a ti quién, o qué te inspira? Bueno, tengo, tengo la, la suerte de, bueno, a través del IES, tener muy buenos contactos, a través de mi escuela de China, pues, no sé, he estado, dos veces, comiendo, él y yo solos, con el presidente de China, con el señor Xi Jinping, es decir, que, a través de, de mi escuela de Harvard, todo esto, pues, hay cantidad de, de contactos, de los que se puede aprender, muchísimo, es decir, que, yo creo que este, este aprender continuo, pues, es, es algo fenomenal, y, y a mí, pues, siempre me ha gustado, y muchas, claro, también es posible, muchas de estas cosas, poderlas aplicar, pues, porque aconsejas a alguien, o porque estás en un consejo, o por lo que sea, y, bueno, pues, eso también, es una satisfacción, ver, lo bien que, que funciona, ¿no? es decir, yo, a veces, alguien me ha propuesto, estar en el, su consejo, y yo le he dicho, oye, que vas, corres un riesgo importante, y, ¿por qué? Digo, hombre, porque, te haré la vida muy difícil, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues, no estás en el mercado de China, y es un mercado muy importante, y hay, hay que ir allí, y, bueno, no sé, es decir, creo que hay muchas cosas, que se pueden hacer, y que, bueno, pues, hay que recomendar, a la gente, y que cuando, ves, pues, no sé, es decir, ves, pues, el que, el que, si organizo, pues, un evento en China, vienen, pues, muchos empresarios chinos, y, y me recuerdan, mira, yo vine a, aquel encuentro que organizaste, del sector del automóvil, y, te hice caso, en no sé qué, y, otro, pues, en fin, oye, yo estoy, ya en Europa, ya he conseguido, aquello que hablamos, que yo no lo veía, y tal, pues, tenías razón, es decir, que, yo creo que es, el feedback, es, los resultados, de esta relación, son muy satisfactorios, y, y te estimulan, a seguir viendo, cómo puedo hacer esto, mejor, cómo lo puedo hacer mejor, y, bueno, eso son, este libro, de los valores, por ejemplo, que siempre es un tema, pero, hombre, cómo ser un poco más diligente, y cómo ser un poco más humilde, y cómo ser un poco, y, y, y recuerdas ejemplos, porque, siempre hay gente, pues, que, que son un buen ejemplo, ¿no? Que, que, que te han dado un buen ejemplo. Afortunadamente, Pedro, y, como tú eres un ejemplo, para todos los que te seguimos ya, hace, hace años, Edu, ¿cómo ves tú? ¿Qué valor te quedas tú? ¿Cuál es el que pones delante de todo? La humildad? Guau. Hombre, sí, sí, eso, por supuesto, eso, por supuesto. A mí me ha gustado mucho una de las tantas cosas, que no han sido pocas de nuestro invitado de hoy con las que nos quedamos, pero sobre todo es eso, el trabajar duro con humildad, y yo creo que esa es la clave del éxito y del buen hacer en general, tanto aplicado en el ámbito profesional como en el personal. Así que, oye, maravillosa la charla que hemos mantenido hoy con nuestro invitado, del que, bueno, como ya habéis podido escuchar, pues yo creo que sobran los motivos por los cuales tenía que acompañarnos aquí en Lora de Inspiradores, y es más, otro motivo también fundamental es este libro que os recomendamos desde ya, bueno, todos los que he escrito, pero sobre todo el más reciente, dirigiendo con valores de Pedro Nueno, liderazgo humano para una gestión empresarial sostenible y exitosa. Desearte también, evidentemente, toda la suerte, Pedro, y cuídate mucho. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, muchísimas gracias. Primero a Pedro, nos ha quedado que no nos ha dado tiempo para la siguiente, hablar de su libro, Cartas a un joven emprendedor, que creo que es un referente, esta la dejaremos para más adelante, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y a todos vosotros, lo que os decimos siempre, salir mucho, disfrutar, acordaros del reto líder, esta semana se trata de entender los porqués, buscar la causa de aquellos problemas, aquellos retos, aquellas dificultades que tenemos, y que disfrutéis muchísimo de esta semana. Nos veremos la próxima semana con nuevos invitados. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast, y a nuestro canal de YouTube. y a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias.